El primero de marzo del 2021 era un día soleado y hermoso en la ciudad de Grand Junction en Colorado, Estados Unidos, por lo cual una dama llamada Terry Covey tomó la decisión de aprovechar el día y hacer los quehacer del hogar. Así que como su hijo Brian Covey Jr. de 19 años de edad no se encontraba en la casa, decidió entre otras cosas limpiar su habitación. Pero, ¿por qué un lunes de limpieza de una familia común norteamericana llegaría hasta los archivos escépticos? Te cuento. Mientras Terry Covey realizaba las limpiezas en la habitación de su hijo Brian, encontró un contenedor plástico con dos bolsas de residuos dentro. De estas bolsas se desprendía un olor nauseabundo y de una de ellas parecía salir una o dos larvas. Ya saben los típicos gusanos de mosca que tanto asco nos dan cuando tenemos que botar la basura. Terry venciendo el asco la levantó y la llevó hasta la cocina para abrirla dentro de la pileta. Una vez en la pileta la abrió y en ese momento el asco se convirtió en un horror al encontrar dentro más larvas y la cabeza cercenada de un hombre. Inmediatamente llamó a su marido quien se encontraba buscando al hijo menor del matrimonio en la escuela y le pidió que volviera de inmediato. Acto seguido y recomponiéndose para no alertar a nadie llamó a Brian y le dijo que lo necesitaba en la casa. Fue entonces cuando al borde del colapso, Terry llamó al 911. Tras la llegada de los agentes de la policía, Brian se vio interrogado por el hallazgo en su habitación. Sin inmutarse y con mucha frialdad en su ser, el joven confirmó que en efecto había una cabeza humana en su armario y dos manos cercenadas que luego los agentes encontraron en otra bolsa de plástico. Durante los interrogatorios llegó a contar que hacía tiempo que recorría las calles de Grand Junction en búsqueda de la víctima adecuada. Quería matar a alguien, pero no a cualquiera. En sus propias palabras, buscaba a alguien que no tuviera hogar o a una prostituta. A alguien que si desaparecía nadie la extrañaría. Para encontrar a la persona adecuada, salía de su casa dos o tres noches por semana en el auto armado con un cuchillo. Finalmente, la noche del 27 de febrero, vio a alguien que tenía todas las características que él buscaba en un candidato perfecto. Este candidato sería Warner Barnes, de 69 años de edad. Un vagabundo que dormía debajo de un puente cerca de Crosby Avenue, un lugar bastante solitario, a pesar de encontrarse cerca del centro de la ciudad. Brian, al verlo, se bajó del auto y lo mató con el cuchillo sin que la víctima siquiera llegara a despertarse. Durante las confesiones, Brian llegó a decir que en un principio llegó a considerar dejarlo ahí, así que para borrar los rastros, metió el cuerpo en el baúl del auto para tirarlo en una zona desolada a orillas del río Colorado. Pero luego quiso hacer mucho más que eso al intentar hundir el auto completo en el agua, pero no lo consiguió. Para dificultar la identificación del muerto, decidió cortar y llevarse la cabeza y las manos a su casa. También contó que pensaba tirarlos en diferentes lugares e incluso le hizo un croquis a la policía para mostrar los lugares que había elegido. Pero si Brian hubiera estudiado un poco más a su víctima, se hubiera percatado que todo su plan iba mal desde el comienzo, pues su supuesto ejemplar perfecto no era tan desconocido como él suponía. Ya que la desaparición de Warren Barnes no había pasado desapercibido. Aquel hombre había sido denunciado como desaparecido el 28 de febrero por el dueño de una librería de Crosby Avenue entre las calles 4 y 5. Este caballero notó de inmediato su ausencia porque todas las mañanas el vagabundo iba a verlo para pedirle prestado algún libro. Según él, casi siempre se sentaba en algún portal a leer y pasaba horas con el libro en las manos. La extraña ausencia de Warren también fue notada por los dueños de un café que siempre le daban alguna bebida caliente y algo de comer. Barnes era un hombre muy querido por los vecinos del centro de Grand Junction, tanto así que hasta daba la apariencia de vivir en la calle más por elección que por cualquier otra cosa. Incluso llegó a ser descrito como un hombre amable que disfrutaba de conversar con los comerciantes, solía prestar pequeños servicios y le gustaba contar historias. Por otra parte, en las declaraciones realizadas por los padres de Brian quedó más que claro de que ellos presenciaron varias banderas rojas que por su amor como padres fueron pasadas por alto. Una de estas banderas rojas fue cuando estos confesaron que Brian venía diciéndoles desde hace varios meses que quería asesinar a alguien y les describía diferentes métodos para hacerlo. Pero ellos solo le decían que dejara de pensar en esas cosas, pero nunca le tomaron la palabra en serio porque el muchacho decía todo esto en un tono de broma y simplemente lo tomaron como el humor negro del chico. También llegaron a declarar que habían encontrado en uno de los carros de la familia una licencia de conducir a nombre de Barnes y una billetera. Y al preguntarle a Brian de dónde lo había sacado, él les respondió que lo había encontrado en la calle. Y como si esto no fuera suficientemente sospechoso, también encontraron una mancha roja en la tapicería del auto. Al cuestionarle a Brian sobre esta mancha, simplemente les dijo que era de pintura que se usaba en las clases que tomaba sobre efectos especiales, lo cual fue la respuesta aceptada por los padres. La madre señaló que su hijo siempre ha tenido cierta fascinación por el morbo, pero que siempre pensó que esto lo llevaría a estudiar algún tipo de carrera relacionada a lo forense o a la investigación criminal. Durante el juicio, los abogados de Brian aprovecharon que él había confesado todo su crimen con lujos de detalles, sin tratar de esconder nada, para utilizar una defensa basada en su salud mental. Argumentaron que tenía un trastorno depresivo mayor, que combinado con factores ambientales que le estresaron, terminaron desencadenados en una situación de demencia temporal que lo llevaron a matar. Pero la fiscalía sostuvo que Kobe había planificado el asesinato durante meses, y que después de matar, desmembró el cuerpo en un intento de borrar los rastros. En otras palabras, que era un asesino frío y calculador, y que de loco no tenía nada. Actos que comprueban que Brian tenía muy claro que lo que estaba haciendo era un crimen, por lo que no pudo ser juzgado como inimputable. Para el 6 de febrero del 2023, fue declarada la sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y se fijó como lugar de detención el Complejo Correccional de Buenavista, en Colorado. Mientras se declaraba la sentencia, Brian Cowie, se mantenía con una sonrisa, que mostraba que en parte había logrado su cometido. Pues como él mismo llegó a declarar, lo hice porque quería ser un asesino serial famoso.